El alcalde municipal dio a conocer que la responsabilidad del cambio está en las manos de cada uno de los electores, para lo cual invitó a la participación y a ejercer su derecho al voto. ...donde debo ejercer mi deber de votar. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, en primer lugar a participar, a todas las fuerzas políticas, a actuar con absoluta responsabilidad y con mucho civismo, para que la ciudadanía de Ipiales dé desde el sur una muestra. ...de respeto, una muestra de emulación democrática, y que podamos decir al final de esta jornada que Ipiales ganó. Que Ipiales es un territorio donde la democracia cada vez más se consolida, donde las distintas propuestas tienen todas las garantías para expresarse y la ciudadanía para escoger libremente. Entonces, bueno, que nos vaya bien, de verdad, que nos vaya bien a todos. Estamos seguros que Ipiales va a responder hoy y que la decisión que la ciudadanía hoy tome será acatada, respetada y será favorable con toda seguridad para nuestro municipio. La biometría electoral ya es una obligación legal con la expedición de la Ley 1475 de 2011. La organización electoral adquirió obligatoriedad del uso de la identificación biométrica en los procesos electorales. La utilización de la tecnología para el cotejo dactilar de los votantes es una medida para frenar el fraude por suplantación de electores, una obligación legal de la organización electoral. Bueno, este sistema se implementó para estas votaciones, verdad, y lo utilizamos para el reconocimiento por medio de la huella dactilar, facilitarle a la persona la mesa de votación y con este rasgo físico que es la huella, evitarlo que vote dos veces. Asimismo, para este proceso electoral en cuanto a policía y bomberos, se desplegó un amplio operativo y unidades para verificar que todo transcurriera con normalidad. Sin embargo, bomberos estuvo presto ante cualquier eventualidad. El grupo de bomberos en este momento se encuentra ya con un operativo, aproximadamente 30 unidades que vamos a estar en diferentes sitios. Vamos a realizar algunas visitas a los puestos electorales y de igual manera un grupo que va a estar pendiente a cualquier situación que se pueda presentar. Hemos venido trabajando desde el día jueves con el cierre de la frontera por la inconveniente que han presentado algunos venezolanos y se han atendido algunos casos y otros han sido remitidos a hospital y a la IPS municipal. Un caso que se presentó en la noche anterior, aparentemente un suicidio de una menor de edad de 14 años en el casco urbano del municipio de Ipiales por el sector de amistades. En Ipiales se instalaron 257 mesas para el Senado, para un total de 44.388 votantes, de 95.048 personas habilitadas. Los votos no marcados fueron 3.501, los votos nulos 3.059, los votos en blanco 3.580. Para la Cámara de Representantes hubo un potencial de 45.241, de 95.048 personas habilitadas. Los votos no marcados fueron de 1.414, los votos nulos 3.813, los votos en blanco 2.159 y los votos por listo partido 33.359. Así concluyen estas jornadas electorales Ipiales tendrá representación de Gustavo Estupiñán Calvache a la Cámara de Representantes y José Aulopolo para el Senado.